Ayer al mediodía, más o menos, entre la tarde del mediodía, hubo un chispazo y se premió fuego entera en mi casa. Todo lo que tenía adentro, casilla, todo, no me quedó nada, ni plata ni nada. Bueno, después de esa misma, el mismo fuego, consumía también en la casa de mi jastro, que también, eso se quedó sin nada, sin ropa, sin nada, y bueno, también consumía al lado. Acá está al lado, que ella tiene losa y que está, o sea, en interrumpio. Entonces, bueno, llegaron los bomberos, el primero, el bombero que llegó, no tenían agua, o sea, los tanques no tenían agua, tuvieron que tirar el tanque de acá al lado, para que se apague el fuego, porque era impresionante. Bueno, y después, bueno, nada más, es tratar de poder hacer lo que puedan. Por suerte nos donaron colchones, bueno, ropa a todos los vecinos, estrasada, sábana, pero bueno, todo es bienvenido.